Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. ¿Es Fortran un lenguaje de programación activo? ¿Es un lenguaje de programación que se usa, tiene un uso práctico en el día de hoy? Eso lo vamos a estar viendo en este video. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el canal, el enlace, o sea, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog Libreby.net. Pues primero veamos muy brevemente qué es lo que es Fortran. Fortran es un lenguaje de propósito general compilado imperativo que se usa fundamentalmente en la computación numérica y en la computación científica. Que fue desarrollado por IBM y por este señor que está aquí. Casi seguro tiene que haber escuchado de la norma, de la forma normal de Bacchus. Una notación muy usada en los motores de base de datos o en la sintaxis de SQL para expresar SQL. Incluso en otras herramientas como sudo que apareció por primera vez en el 57 por lo tanto tiene 67 años. El sitio web es fortranlan.org. Este sitio que está acá. Y si nosotros vamos a Github podemos ver que la librería estándar está muy, muy, muy activa. Como pueden ver tiene contribuciones recientes. Decir que yo nunca he usado este lenguaje de programación y que además no lo he estudiado a profundidad. Pero si me llama la atención saber y la curiosidad saber si este lenguaje de programación está activo. Y por qué me saltó la curiosidad lo vamos a ver más adelante. Ahora, también podemos ver acá el FPM, o sea Fortran Package Manager, que es un administrador de paquetes para administrar las dependencias, los paquetes de Fortran. Y aquí tenemos una larga discusión en Hacker News de por qué Fortran aún sigue siendo un lenguaje que se usa actualmente. Pues, ¿por qué me saltó la curiosidad? ¿Por qué me llamó la atención investigar un poquito sobre este lenguaje? Pues, porque ha recibido una donación de 816 mil euros. ¿De quién? De la Sovereign Tech Fund. ¿Quién es esta entidad? Pues, es una entidad gubernamental. Es gubernamental de, por supuesto, del gobierno. De un gobierno y en este caso del gobierno de Alemania. Pues, el gobierno de Alemania tiene entre sus políticas apoyar proyectos del software libre que ellos consideran que tienen un significado social. Y en este caso han decidido donar 816 mil euros para Fortran. ¿Para qué? Para modernizar a este lenguaje de programación. Para hacerlo mucho más rápido y para hacerlo más amistoso a la comunidad científica. Bueno, ¿en cómo se va a dividir? Bueno, se va a dividir en el 2022, 2023 y 2024. O sea, hicieron una donación en el 2022, otra en el 2023 y otra en el 2024. Van a hacer otra donación, por supuesto. Y se van a repartir toda esta cantidad entre estos tres años. Bueno, aquí nos dice, nos da una breve descripción de lo que, de qué es Fortran. Que es un lenguaje que dice que es ampliamente usado. No es muy conocido, no es muy popular. Que se usa en el campo de la computación de alto rendimiento. Ya dijimos que fue creado por IBM. Que es un lenguaje. Y aquí, por qué esta donación, por qué es importante, bueno, por qué es importante acá. Pero aquí nos está también diciendo hacia dónde va dirigido esta donación. Bueno, que necesita una refactorización completa para convertirse en un lenguaje con mejor rendimiento. Que sea más amistoso para que la comunidad, de nuevo, tenga ese interés por este lenguaje de programación. ¿Cómo se va a distribuir? Bueno, pues, parte en el desarrollo activo del lenguaje en sí. Otra parte para lo que es el Fortran Package Manager o el FPM. Ahora dice que aquí, por qué es importante. Bueno, nos dice que es importante porque se usa en ambientes científicos. Y que se usa sobre todo para hacer estudios del clima. Estudios atmosféricos de los océanos. Más bien relacionados con cosas del clima. Y que, bueno, también como habíamos visto en temas de computación numérica. Que por supuesto está relacionada con el clima. Imagínense que el clima, para dar un pronóstico, la cantidad de variables que están inmersas en este pronóstico. Por lo tanto, parece ser que este lenguaje de programación se usa mucho en este campo. Pues, aquí nos dice por qué se hace esta donación. Por qué se hace esta donación. Bueno, dice que con el objetivo de, ya lo habíamos, ya lo hemos comentado, todo el objetivo, pero anteriormente. Es decir, acá arriba, para acá arriba ya lo habíamos comentado. Pero una de las cosas en las que parece ser fundamental es en el Fortran Package Manager porque lo mencionan aquí nuevamente. También para el compilador de Fortran y bueno, así que, así es como se va a distribuir este dinero. Se distribuye en tres años. Parece que hay una parte importante de este dinero que va al desarrollo del Fortran Package Manager. Y también para modernizar el lenguaje, para hacerlo más, más veloz, con mejor rendimiento y hacerlo más amistoso a la comunidad. Sobre todo a la comunidad científica. Así que, si usted quiere investigar un poco más de este lenguaje, por lo menos ya tiene por dónde empezar. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.